El partido de la liberación de la democracia se ha convocado a los fines de hacer una declaración de prensa en relación al proyecto de ley del periodismo público que se ha aprobado en la mañana de hoy en la Cámara de Diputados. Y nosotros, como bloque de dictados del PLD, que es un partido que no está en contra de ese proyecto, pero no la manera en que fue aprobado, primero porque con relación al informe de la Comisión, en muchos aspectos no estábamos de acuerdo, y con relación a la manera en que se aprobó el proyecto de ley, siendo una ley orgánica, establecida en los artículos 128, numeral 2, general D, de la Constitución de la República, y en el artículo 112, que establece cuáles son leyes orgánicas de la República Dominicana y cómo debe de ser su aprobación, que es con la dos tercera parte, de manera taxativa, como establece la misma ley sustantiva de la Nación. En ese sentido, le estamos informando al pueblo dominicano, a través de ustedes, que aprobar esa ley, como se aprobó hoy, en primera lectura, es una gran violación a nuestra ley sustantiva a la Constitución de la República Dominicana. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos reunidos en este bloque de legisladores del PLD para informarle al pueblo dominicano que se ha aprobado esta ley en violación a la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué procede ahora, Julio Campos? ¿Ya está aprobado en primera lectura? Bueno, la ley se aprobó en primera lectura. Nosotros estamos consultando a lo que es el Departamento Jurídico de nuestro Comité Político del Partido para nosotros emprender acciones que tengan que ver con la defensa de la Constitución de la República que se cumplan los procedimientos establecidos en el reglamento de la Cámara de Diputados y de manera especial en nuestra Constitución de la República Dominicana. Lo que le conviene es que vuelva a la Comisión, porque también no se ha aprobado en primera lectura. Ese es el camino emprendido para que vuelva a la Comisión. ¿Usted entiende que fue por desconocimiento o por detrás de una intención mucho más que afectaría a los intereses públicos? Bueno, creo que es por desconocimiento, porque en la Cámara hay asesores y la mayoría de las personas que dirigen los trabajos en la Cámara de Diputados tienen conocimiento respecto a una ley orgánica y cuando una ley es extraordinaria. O sea, yo creo que el más neófito de los legisladores debe tener que ese conocimiento. Para que nosotros, tal y como dice el profesor Camacho, es una ley que debe de volver de nuevo a la Comisión, un pedimento que precisamente solicitamos hoy y que fue rechazado y todas las modificaciones que nosotros solicitamos hoy para que esta ley, que no estamos en contra de ella, pero si la manera en que se aprobó y sobre todo los contenidos en el informe de lo cual el PEDRE no está de acuerdo en virtud de que afecta lo que es la política. Muchísimas gracias. Gracias.